Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Nos encontramos con Baruch López, quien es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Natación Helénica Griega Que es la que tiene a cargo la natación en el Cantón de Grecia Porque han tenido algunos inconvenientes y problemas ¿Cuál entran ahora? Aclarar, del que paga el Comité Cantonal de Deportes Baruch, cuéntenos un poco toda esta situación Ustedes han realizado denuncias en el Ente Deportivo, en la Administración Pero las respuestas han sido hasta el momento nulas Sí, muy buenas noches Rodolfo y a todos los que nos ven Sí, hace algunos meses vienen una serie de problemas con la entrenadora, básicamente Y la falta de apoyo del Comité Cantonal de Deportes Tanto es así que nosotros el día 10 de abril Sustuvimos una reunión con el Comité Cantonal de Deportes Había quórum completo En el cual tres miembros de la Junta Directiva De Padres de la Asociación Nos reunimos con, como digo, con el Comité Cantonal Y exclusimos nueve puntos En esa oportunidad nueve puntos Con quejas diversas y muy preocupantes Desde el consumo de bebidas alcohólicas En entrenamientos en competición oficial Hasta agresión psicológica Y algunos problemas que han hecho que los chicos O sea, nosotros somos chicos desde 8 años a 14, 15 años En ese momento que salieran llorando Que no quieran venir a entrenar Padres disgustados En ese preciso momento, ese día 10 de abril Junto con el Comité Cantonal La entrenadora en cuoro completo Y que tienen que estar en actas Que esas actas no las ha querido entregar el Comité Cantonal La misma profesora dijo que hacía un favor Entrenando a para atletas O sea, no puede ser posible que una entrenadora Vaya a decir eso Ahí mismo, en esa reunión, en esa asamblea Yo le dije a la entrenadora Que no es ningún favor Entrenar para atletas Es más bien una obligación de tener A pesar de eso, también el contrato a ella le estipula Que tienen que reservar el 3% Del cupo del equipo de natación Un 3% para esta población Tanto es así Que en una carta del 2 de mayo La administradora general, doña Kimberly También le resultó a la entrenadora Que no es ningún favor Y es obligación de ella hacerlo Lo curioso es que ahora Para Juegos Nacionales Si sale abrazada con los para atletas Cuando ella también se dejó de decir eso La molestia es grande, Rodolfo Porque lo que ha hecho con los chicos Hay chicos que ya no quieren venir Usted puede ver esta piscina hoy Como están Ahí ahorita En esta piscina pueden haber unos 22 atletas Estamos entrenando Hoy lunes Por dicha y gracias a Dios Pero si lo ponemos a entrenar Con la entrenadora No vienen ni 5 Ni 6 atletas Ningún chico ya quiere venir con ella Les trata mal De palabra Se han hecho las quejas No solo al comité Se le pasó todo un file Al consejo municipal Nos imaginamos que está en proceso Se le pasó todo un file Con las quejas y correos de padres Con denuncias Al respecto a la alcaldía municipal Doña Alba Muy amablemente Nos abrió las puertas Mantuvimos una reunión con ella El 14 del mes pasado Ella muy anuente Y preocupada Nos está ayudando Esperemos tener Algunas soluciones interesantes Por el momento Eso solo hablando Del trabajo De la entrenadora Pero igual Nos hemos dado A la tarea Estar investigando Y profundizando Los problemas Que hay Con el comité cantonal Y la administración Y si hay muchos problemas A cualquier persona Que pueda manejar El CICOP Lo invito Que revisen las licitaciones En esta reunión Que te dije Rodolfo Del 10 de abril Con el comité cantonal Se le expuso Y se le dio una nota Donde Nos quejábamos De la falta De fiscalización De contratos Porque se están pagando Facturas De facturas completas Un ejemplo Si un entrenador Cobra 10 colones Le están pagando Los 10 colones Pero no está trabajando Ni el 50% De lo que da O sea Quiere decir Que los covedores No están No están dando servicios ¿Cómo mide eso? ¿Por horas? El contrato Básicamente El comité cantonal Digamos Ahora Saca una licitación Sacó una licitación En septiembre Del año pasado Donde venía El entrenador De baloncesto Natación Y un par de entrenadores más El proceso El procedimiento Es el siguiente El cartel Solicita Que el entrenador Mes a mes De un programa De trabajo De un reporte De trabajo Y de una serie De documentos Que deben de estar Respaldados Junto con la factura Esto lo debe fiscalizar El administrador Del contrato Que casualmente El administrador Del contrato Es la misma persona Que confecciona el contrato Que a su vez Es la misma persona Que es la administradora General O sea Es la misma persona De comité de deportes De comité de deportes El asunto es Que Volviendo al tema Hay un contrato Una licitación Que pide Específicamente Mínimo 40 horas Vamos a ver En contratación pública No existen No existen Tal vez O no existen grises Es blanco O el negro La profesora Hoy por hoy Nosotros tenemos documentos Y Whatsapp No está entregando Ni 24 horas mensuales Y se les están pagando Las 40 horas No puede ser posible Eso es falta De fiscalización Ahora el problema De la fiscalización Ya es un tema Entre la junta directiva Del comité cantonal Y la administración Porque puede ser Supongo yo Que la carga de trabajo Es mucha Para la administración O que la antigua Junta directiva Del comité cantonal No quisiera apoyar O que todo el mundo Supiera Supongo yo Y nadie dice nada Lo que si le puedo decir Es que Hay mucha tela Que cortar Yo si le puedo decir Que O pregunto Que hacen los dineros De los sábados Con los padres De familia Que les cobran 15 mil colones Por mes A todos los muchachitos Que vienen los sábados Que alrededor Son unos 75 80 nadadores Que vienen aquí Más todos los dineros Que vienen A la gente A nadar Entre semana Digamos A esos muchachos ¿Cuánto les cobran? ¿O no les cobran? No Vamos a ver Ellos no Porque nosotros Como asociación Estamos adscritos Al comité cantonal De deportes El comité cantonal De deportes Si nos da Las instalaciones Para Este Para nosotros Poder nadar Nos da Entre comillas Porque eso Ha sido una Una pelea Muy dura De mucho tiempo Doña Alba Si tenemos que agradecerle Que nos ayudó Con la apertura Del lunes De los lunes Tal como hoy Ustedes los pueden ver El comité cantonal No quería No quería darnos O sea No quería darnos Las instalaciones Bueno Baru Aclarar nada más Para que la gente No se pierda En lo que estamos hablando Ustedes contrataron Otro entrenador Por aparte Para que venga a entrenar Lunes y viernes ¿Verdad? Ante los problemas Que tienen con la entrenadora Del comité de deportes Correcto El asunto Con el entrenador Es así Todo nace También de la misma reunión Del 10 de abril Donde se le dice Al comité cantonal Que en ese momento La entrenadora Nos estaba entregando Entre 16 y 18 horas Semanales De entrenamiento Nada más Y está por escrito Y está en actas El comité En lugar de decir Ok Vamos a revisar ¿Y por qué le estamos pagando? Las 40 horas En facturación Le están pagando La totalidad No nos está entregando Ni 18 horas De entrenamiento Entonces Lo que hicimos nosotros Para que los muchachos No perdieran condición Fue llegar a un acuerdo Con el comité cantonal Y decirles Hagamos una cosa La asociación Va a contratar Un entrenador Pero denos tiempos Tiempos de hora Agua El comité En ese momento Nos dijo Ok Les damos los viernes No mentira Perdón Les damos lunes Martes y viernes Porque los martes Nos los estaba cobrando La asistente De la entrenadora Que le correspondía También trabajar A la entrenadora En este caso Pero nosotros Como asociación Le estábamos pagando Con tal de que Los muchachos No dejaran de nadar Nosotros contratamos Un entrenador Nos costó conseguir A Don Enrique Don Enrique es una persona De muchísima experiencia Es una persona Que tiene Un currículo Muy pesado Muy bueno Él ha sido entrenador De selecciones nacionales De Costa Rica Por más de 15 años Ha ido a CSK Ha tenido medallistas De oro De plata Juegos nacionales De hecho En su historial Está En Juegos nacionales La mayor cantidad De medallas Que ha logrado El cantón En toda su historia Fue bajo el mando De Enrique El historial Es riquísimo Y aún así La administradora Del comité cantonal Y ahí tenemos correos Nos querían Cerrar los viernes Y los lunes También que no nadaran Si no fuera Por ayuda de Doña Alba En esta reunión Que hicimos el 14 No estuviéramos nadando Pero Todo viene a raíz Del 10 de abril Lo que me consultaste Es con la entrenadora Y si es un problema Muy serio A nosotros Lo que más nos preocupa Y yo se lo he dicho Al comité Y a la administradora Si ustedes quieren Síganle pagando Lo que tengan que pagarle Sigan La ponen en administrativo Lo que usted quiera Pero una persona Que agreda A un niño O a un joven Y como dice la ley Es interés superior Y nosotros Como asociación Estamos por velar La integridad Psicológica Y física De todos los menores Y que nos dejen trabajar Ahora Baru ¿Qué tipo de agresiones Son las que le deciden Los jóvenes Los muchachos? Bueno Rodolfo Si le puedo decir Esa agresión Básicamente Verbal Verbal Psicológica Si los ha tratado Muy mal Hay chicos aquí Que tal vez no tengan Las condiciones de nadar Pero igual los tenemos Esto es de formación Exacto Pero usted no Nosotros aquí tenemos Chicos ahorita De nueve años Hasta diecinueve años Ahorita acabamos De los medallistas De Juegos Nacionales Aquí tenemos a un parto Ya no está el para atleta Porque anda en otra parte Pero usted no le puede decir A una chica Que tal vez Este más sabe De peso Decirle Esta está gorda Y si no Vamos a ver Buscar las palabras Bonitas Si no se pone En forma La sacó el equipo El jueves pasado A chicos de ocho Nueve Diez Once años Gritándoles Y gritándoles Feo A los padres Exigiéndoles cosas Que no van Aquí Aquí el tema es Que el comité cantonal Y todas las asociaciones Creo que estamos En pro del deporte Pero también Lo primero Es defender la integridad De los menores de edad Y eso es lo que La lucha que hemos venido dando Esa fue la lucha Que nosotros Y fue lo que nosotros Reclamamos en su momento Al comité cantonal Cuando había Córum completo Todavía el 10 de abril Había córum completo No hizo nada Se le dijo a la administración No hizo nada El comité Se le pasó Todo el file De quejas Y demandas Y todo lo demás Al consejo municipal Sé que lo tienen En asuntos jurídicos Y sé que lo están trabajando Sabemos que es un proceso lento Le pasamos ese mismo file A doña Alba Ella muy preocupada Inmediatamente nos llamó Y hicimos una reunión Y estamos por el En el tiempo Digamos Provincial Para tener algunas resoluciones Creemos Que importantes Para nosotros Pero acá Como le digo No es No es de interés De nosotros Que hacen Con los dineros O como se comportan Lo único que queremos Es que nos dejen trabajar Que nos den horas de piscina Nosotros quisiéramos Tener aquí A 200 muchachos Ahora es cierto Baru Que se fueron Ya 14 muchachos Se integraron al equipo Sí Vea Antes del 10 de abril Hemos venido Con un proceso Porque no teníamos Tiempo de piscina Logramos tener A 42 atletas Pero con este Con estos problemas Con Como los ha tratado Como viene Indicándoles Diciéndoles Las cosas Y No sé Qué palabra utilizar Para no ser Tan 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 Pero No son formas De hacer Se nos han ido 14 muchachos Ya Hay algunos Que nada más dicen Simplemente no voy a llegar Hasta que Esta entrenadora No esté Hay chicos Ya Padres de familia De los sábados Que No quieren venir Porque también Nos ha tratado mal O sea No puede ser posible Que como esté Cantonal De deportes Con quorum O sin quorum No se preocupe Por la integridad De los menores de edad O sea Si hemos pegado Si hemos dado la lucha Es para protegerlos A ellos No entonces Así Rado Que a mí Me han puesto Este Demandos Por proteger A los chicos Gracias a Dios No han pasado Las han Sube Las Las Estimadas Estimadas Porque no tienen No tienen razón de ser O sea Lo que se ha hecho aquí Es a defender A los menores de edad Y creo que ese es el propósito De todos ¿Verdad? Ahora ¿Qué paso viene para la asociación Con este problema? Bueno Sabemos que Que el Consejo Municipal Está en una escogencia De un nuevo Comité Cantonal de Deportes Que se espera Que haya un cambio radical En la forma de decisión ¿Verdad? Si, Rodolfo Vea Nosotros Como asociación Ya le hicimos un planteamiento A la Alcaldía Municipal Creo que es de beneficio Para el deporte Nosotros Tal vez no te puedo dar Muchos detalles Porque lo va a analizar Doña Alba Y la administración Creo que en esta semana Me dijeron que entre Martes y miércoles Pero si va a ser En pro del deporte Y de todos los muchachos Entre los planes Y proyectos que tenemos Ya estamos en conversaciones Ya estamos buscando requisitos En universidades estatales Y pensando en becas deportivas Para todos estos muchachos Estamos ya trabajando Con el calendario Para el 2024 Para ya tener Una estructura Anual Y entregársela Al Comité Cantonal De Deportes Nuevo Que venga Estamos federando A todos los muchachos Todos los que usted ve aquí Están federados Vienen Si Dios lo permite Y nos acogen Nuestra propuesta Vienen Mejoras para la piscina Mejoras para el Para el polideportivo Nosotros no solo Queremos ver La natación Del polideportivo La propuesta Una de las propuestas Y que nos den permiso Es traer Y hacer Vamos a ver Traer pasantes De arquitectura Que nos ayuden Con el diseño El rediseño Porque también Estamos pensando En poder Traer No solo No solo A la gente De natación Sino también A la gente Que tiene problemas Como boseo Que nos ha dicho Darles un espacio Boseo A la gente De karate Que sea un polideportivo Realmente Que sea funcional ¿Verdad? O sea Estamos viendo Un todo Lo queremos ver La asociación Quiere comprometerse Y estamos viendo Estamos viendo Con un todo